A Vuelta Soy tu nieto El Maraquero Sigue la ropa dando Gol del grupo Guaduaguar A Vuelta Maraquero Soy Maraquero 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 Y nada más El grupo cual Paraquero Soy Maraquero Maraquero Y nada más Labrí con mi maraquila Sueno de edad La pinto muy bonito Y lo vengo más allá Labrí con mi maraquila Sueno de edad La pinto muy bonito Y lo vengo más allá Maraquero Soy Maraquero Maraquero Y nada más Para bailar Maraquero Soy Maraquero Maraquero Y nada más Kézame mi Maraquita Albrazo yっ gozar Ay mira como vos, o ya concurre mi par Cuéntame mi maraca, sabrás lo que es gozar Ay mira como vos, o ya concurre mi par Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Para bailar Con sabor Ay no más, maraquero, sobrecito Maraquero, sobrecito, sobrecito Y desde Ojo de Agua Familia Godínez Vaya compadre Vaya que vaya Por la cuballa Sigua, 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 araya Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Baila con mi maraca, sabrás lo que es bailar Con gusto a la gente, para verte arrollar Baila con mi maraca, sabrás lo que es bailar Con gusto a la gente, para verte arrollar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Para bailar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Fabrico mi maraca, y las uno de me da Me ha visto muy bonita Y la vida